El que la lleva la entiende al que les dijeron popularmente los borrachos primer premio del año pasado en esta modalidad de chirigotas en el Carnaval de Cádiz en el concurso de agrupaciones del Gran Teatro España. Vean esa colección de señoras con abrigos de visón ejecutivos marqueses criados y la señora que lleva el bombo, que ya ven ustedes que va en su carrito, naturalmente tiene su ayudante de cámara que para eso es rica, ¿no? El marqués que accede a la petición del criado, ¿verdad?, de cantar los dos cuplés de los ricos. Bueno, vale, de acuerdo. Vaya aspecto que tienen nuestras puretas, no hay una que tenga caídas las carnes, ya nadie se asusta de llegar a viejo, pues de forma muy sencilla nos estiran el pellejo, el pellejo. Ya lo he dicho, no lo has dicho, bueno, padre, no te dores, tenga hambre. La marquesa prefiere mejor recogerse en un moño los pellejos que le sobran de cuerpo, pero le han salido en la cara unos berrugones, nos quedamos fríos al descubrir que eran los pezones. Tengo con las mujeres el colesterol, tengo la atención a 17, pero es que a mí me entra un nerviosismo por el cuerpo, que no diga ole, nos respetamos. Bueno, vale, de acuerdo. Hace poco, Garofano fue al estadio, él nunca había ido y tardó en encontrarlo. Se produjo adentro, se sentó en las gradas, qué vacío está esto, qué barata es la entrada, es la entrada, ya lo he dicho, no lo has dicho, bueno, padre, no te dores, tenga hambre. Ay, joder. De hierba ese campo está fatal, y que pocos jugadores serán por las expulsiones, seguro. Cuando de repente entró y digo, oye, vámonos pa' afuera, venga, Rafa, lindo, que te has metido en la bolera. Tengo con las nubes el colesterol, tengo la atención a 17, pero es que a mí me entra un nerviosismo por el cuerpo, que el que no diga ole, nos respetamos. ¡José Ignacio! 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 Gracias.